Abres tu piel al mar Subes en espiral Y estallas en el sol Sobre mí Yo siento tus manos Disuelven animales Que había vuelto a ver Respirar Vienen hasta aquí Sin ser dos mil Traen bocas para hablar Entre la polución Pierdo de vista Ves que solía querer Junto a mí Caen en espiral Ciertas partes de ti Que no pude entender Jamás Vienen hasta aquí Sin ser Cien mil Traen ojos Para ver Lleve bajo el mar Hoy Si la luz Te encontrará Lleve bajo el mar 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 Lleve bajo el mar